La Guardia Civil La Guardia Civil nació en 1844 como la ansiada solución que necesitaba España para acabar con la grave situación de inseguridad que arrastraba desde mucho tiempo atrás Todos los intentos desde la Guerra de la Independencia por constituir un cuerpo de seguridad de ámbito nacional, profesional y respetado capaz de acabar con el bandilaje que se había adueñado del campo español, habían resultado baldíos Además, aquella situación se había agudizado tras el final de la Primera Guerra Carlista Al mismo tiempo, la modernización del país requería llenar un gran vacío de autoridad y contar con una institución capaz de proporcionar seguridad a las vías de comunicación en expansión y de llegar hasta el último rincón de nuestra geografía Eran muchas las esperanzas que la sociedad española, cansada de soportar la impunidad de tantos malhechores había depositado en la creación de la Guardia Civil Por ello, fue determinante la decisión de encomendar al general Francisco Javier Girón la organización del nuevo cuerpo Pronto sobresalieron los rasgos que dibujaron a lo largo de su vida el perfil humano y profesional del Duque de Ahumada Su marcada personalidad, su código de valores, dotes organizativas y una indiscutible capacidad de liderazgo que supo poner al servicio de la Fundación de la Guardia Civil Profundamente humano y dotado de extraordinarias cualidades y dotes de mando Ahumada asumió con entusiasmo aquel reto donde otros habían fracasado en intentos precedentes Para lograrlo, Ahumada supo rodearse de los mejores Eligió como mandos para la Guardia Civil a jefes y oficiales que habían ganado su prestigio en unidades de élite durante la Guerra Carlista y acometió la organización del cuerpo con brillantes oficiales de Estado Mayor Así se configuró el primer contingente de Guardias Civiles que asumieron un altísimo nivel de compromiso De este modo, la Guardia Civil pudo encajar eficazmente entre las instituciones del Estado arraigar profundamente en la población y alcanzar su hegemonía en el mapa de la seguridad en España La impronta fundacional del Duque de Ahumada Transcendió las primeras etapas de la Guardia Civil para hacerla perdurable por encima de los avatares de nuestra historia Hasta alcanzar el prestigio que determinó su definitiva consolidación en el mapa institucional español Francisco Javier Girón supo, en fin, mandar a unos hombres que interiorizaron aquellos valores para transmitirlos intactos a las generaciones siguientes Por eso, esta es la historia de unos hombres de honor que hicieron posible la Guardia Civil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!